Música Bienvenidos a PES Independiente Argentina Bueno, vamos a hablar un poco del DLC 5.0 de lo que puede llegar a venir por lo que se dice en la comunidad lo que obviamente el evento más importante que tenemos a nivel futbolístico este año es la Copa América entonces de alguna manera lo que apuntaría este DLC 5.0 sería a este evento, ojalá podamos tener, porque no algún estadio más de Brasil la pelota oficial de la competición y lo más importante, tener varios kits más que nada los kits tanto de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile Colombia, Ecuador los kits actualizados los kits actualizados de los equipos y por qué no agregar las camisetas de los equipos que no están licenciados en el caso de Paraguay, por ejemplo en el caso de Ecuador, por ejemplo pero bueno a mí particularmente me gustaría algún modo de juego algún modo de juego referente a la Copa América pero bueno, eso creo que sería mucho pedir por lo menos que los kits, las camisetas estén actualizadas que los equipos que no estén licenciados por ahí que puedan licenciar Ecuador, por ejemplo por ejemplo a Ecuador a Paraguay bueno, Perú lo tenemos creo que Uruguay también bueno, que tengamos por lo menos las camisetas por qué no que llegue el Pacaembu para mí tiene muchas chances de que llegue el estadio municipal Pacaembu de la ciudad de Sao Paulo y bueno y todo lo que es referente como decimos la pelota oficial y bueno y más que nada más que nada escaneos escaneos de los jugadores más importantes de los países latinoamericanos vamos a tratar de que la comunidad se ponga de acuerdo de que todos más o menos pidamos lo mismo de que se preocupen para que puedan escanear mejor en las caras y especialmente para esta Copa América 2019 que se juega a mitad de año así que bueno esperamos que esto sea un DLC obviamente con un contenido directamente relacionado a la Copa América obviamente en el equipo argentino habría que actualizarse todo el equipo por ahí ya acá tenemos jugadores que no están más como Mascherano veremos si también Divuelve Mercado bueno Viglia creo que ya tampoco va más es decir tendrían que actualizar toda la selección argentina con los nuevos jugadores veremos si Messi será citado o no bueno veremos Dybala por ahí puede mejorar su cara es decir que haya una mejora generalizada si en todo lo que es escaneo de caras de las selecciones sudamericanas si para este para esta Copa América digo este bueno aunque sea de de todos los países de Sudamérica y por qué no también de Centroamérica si caso México si México por qué no Panamá si Honduras Costa Rica así que bueno esperemos esperemos que venga mucho contenido de la Copa América obviamente la comunidad va a hacer alguna opción file lo que no traiga el juego o lo que no traiga el DLC 5.0 lo hará Editemos PES que es uno de los mejores lugares donde se editan caras se editan opción files y kits así que bueno la comunidad de PES es muy grande así que bueno pero esperemos que la empresa nos dé un DLC con mucho contenido de la Copa América muchas camisetas actualizadas muchas camisetas nuevas muchas caras escaneadas la pelota oficial y ojalá el trofeo el trofeo oficial sería fabuloso para tener una Copa América mucho más realista así que bueno eso sería todo quería hacer un panorama general de lo que puede llegar a venir en el DLC 5.0 pero bueno veremos que es lo que viene finalmente para aquellas alturas en el Pro Evolution Soccer 2019 y ya esperando obviamente el PES 2020 así que darle un like suscribirse al canal un abrazo grande y nos vemos en el próximo video